Aquí, en el suelo Ahora tío, uno Hay otro para ahí Ahora tío Eh, oigo tiros para la izquierda Vea lo mío, vea Ahora tío Marco, Marco La lupa ¿Lupas? Ya sabes lo de las lupas Vamos a la lupa, ¿tienes miedo al éxito? Ah, bueno, eso vamos a ver Tengo que caigan ustedes conmigo antes Porque viene gente Algo más Que no mueran Oh, caí mal Cayó gente al frente tuyo Estaba aquí uno Eh Uno, Mercy tiene, Mercy tiene Mercy tiene, vamos, ayuda Mercy Mercy tiene dos por lo mínimo Está cabreado, tiene que ir conmigo LOL Me mata un tiro de escopeta ¿Por detrás tío? ¿Dónde? ¡Hostia! ¿Está matado Metal? No, me ha tirado Vente aquí No sé, es que he tenido una mano Silencio, silencio Sí, tengo uno aquí Esta es con la más puesta deleteado Tengo uno aquí conmigo ¿Arriba? Eh, abajo, está por las escaleras Cuidado, cuidado Vale Estoy subiendo, ah, le veo Marca No Es una verdad Verga Verga ¿Y el Memor qué es? Ha sobrevivido a la tarde, o sea, habrá refugiado otra vez No sabemos dónde está Ah, yo por el Memor No tengo ni idea Eh, oigo tiros pa' la izquierda Sí, por, por Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo Yo puedo ati... ¡Hala tío! ¡Hala tío! El del coche No, me caído Pidieron caja, tío, coño De la otra Joder, he reventado uno en azul, eh Ha abatido a uno Hay otro en el tren Pidieron caja en morado Joder, esto es que se va a escapar bien He morado, he morado Está ahí, está ahí, tumbado No, ¿como que no ha muerto? Hostia, si le he pegado en toda la cabeza Cinco tiros por lo menos de la... Joder... Vienen de morado, vienen... ¡Eh! Me han pegado en mi pasta, no sé de dónde ¡De morado! Sí, de morado Sí, de morado Otro en azul En azul Mira, por aquí viene uno, por aquí Porque ha subido la tirolina, eh En azul hay otro abatido Es que sube la tirolina, bro Yo estoy abajo No, bro, que malo soy, loco Joder, he fallado todos los tiros Es que no puedo disparar de aquí No entiendo nada Eh, eh, me la juego Él estuvo por donde era su vida Ah, hay otro No, no, es que tiene que salir, bro Hay otro para ahí Abatido Otro muerto Otro muerto Lo remato ¿Lo habéis rematado? Yo sí Está aquí Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Muerto, 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 muerto Tú, vayas playmate Revivele, revivele, que se muere Sí Me mata a los tres de cabeza, tú Un tiro a una de cabeza Tres seguidos Soy el puto amo, ya lo sé Se van para la izquierda, eh Mejor van a cruzar Sí, van a cruzarlas Vamos hasta para la falta Ya le veo, ya le veo Un tiro Uno muerto Castilla, estaba quieto Sí, es que lo había dejado en tiro Ha aceptado su muerte, eh Seguro que le ha empezado a disparar Y ha empezado a darme dos pies a... Sí, sí, sí Le ha empezado a darme dos pies a la mesa Y me quedé sin balas Le ha empezado a darme dos pies a la mesa En plan de... Fuck, fuck, fuck Riggler, eso es bien Riggler Yo tengo otra UV, eh Para que le sepáis Mira, que hay algún lado, eh ¿Hay quién? Si tienen un UVA, lo deberían de tirar Corre, bro Corre ¿Están aquí gente? Vente, vente, vente Vente, vente, vente Por favor, pueden tirar un UVA Abatido Fuerto Vale, bueno Viene un coche, viene un coche Viene un coche UVA, por favor Viene un coche No tenemos UVA Alex, Metal dijo que tenía Están reviviendo, están reviviendo la tienda Metal, ¿tú no tenías un UVA? Lo ha tirado ya Tengo peña aquí, tengo peña aquí Ustedes están dentro seguro Tiene uno de la izquierda Tiene uno de la izquierda, eh Aturdido uno, aturdido No hay otra más Está aturdido Me has clavado ahí la puerta con la granada esa, ¿no? No podía pasarlo Miren, miren, miren otro, eh Sí, sí Que vengan, que vengan Una en el techo, eh En el techo En piscina Arriba Le he dado a una Arriba en bombero Está tirado Está tirado Está tirado El de bombero está tirado Le pego Joder, tío Joder, que me la ha quitado Cabrón Mira con el de arriba, ahora A ver si no va a venir El de... ¿Qué arriba? Arriba de nosotros, bro No, ha estado leído Sí, arriba de nosotros hay uno De nosotros hay uno Joder, mi mujer, tío Es que no me deja hoy, eh Subimos a alguien, ¿alguien sube conmigo al de piscina? Yo no sube Tengo que subir juntos Yo no voy a subir, eso voy a morir ¿Estás detrás de mí? ¿Estás detrás de mí? He tirado una flash pero no aturdido ¿Quién está conmigo? Sí, sí, yo, yo Vale, sube, sube, sube Crackeado, está crackeado, suban Alba, ahí va con esta puta mierda Nada, que se las... Las tías que me gustaban eran las royales o las... Cuidado, nos aputa el sniper de bunja, bro Bunja, alba, bunja Le he dado, le he dado un par de tiros, eh Vamos a cerrarlos Están en la roca, Juan Cuidado que no saben dónde están sus compis, eh No lo vayan a tener ahí de frente y... Ahí Ahí va ¡Está en gasolinería! Hay un tig en gasolinera Me disparan al frente, tú Nadie, joder Matirá a mí también Pues vale ¡Hostia! Ya le maté Creo que lleva... Creo que lleva mierda Creo que lleva wallhack Nos puedes revivir si llegas a tiempo Sí, pero te tiene que ir ya No le va a dar, ya Ahora la pregunta es qué coño armas agarramos Buena pregunta Vaya clutch Vaya clutch Vaya clutch Todo está por el último Tienes que matar a todos y todo por la última pistola Me soltás la MAC Escucha, nosotros nos ponemos delante y él dispara Me soltás la MAC, eh, Mercy Yo estoy en el aire, eh Vale, bueno, el coche está por aquí atrás Por aquí fuera Sí, pero este no tiene a ver ¡Míralo, míralo, míralo! Tiene arma Tiene arma, tiene arma Tiene arma Déjame una, mí Nala, Crick Bro, what the fuck ¿Cuántos quedan, bro? No sé Voy a tirar caja de Muni Tiro caja de Muni Tiro caja de Muni Os lo he mandado, os lo he mandado ahí Yo en buceo, eh, yo voy a por él Yo voy a por él, yo voy a por él Queda uno, queda uno Tiro caja de Muni Eh, por el lado mío El túnel Arriba Ala Ala, que buena, tú Puto Mercy, es que es un puto Mercy No, no, le he matado yo Le he matado yo Buena Mercy, Mercy El último se lo quitai al Mercy Le dio una nipe del suelo aquí La ha hecho muy bien, la verdad Sí, la he quitado muy bien, Mercy Chao, chao